El día de hoy se presenta el estado financiero a los operantes del Comude. ¿Qué podemos resaltar sobre esta situación? Bueno, yo creo que uno de los aspectos importantes que yo podría indicar en esta oportunidad es la participación de los ciudadanos que hacen actos de presencia para esta nueva administración. Es de suma importancia y consideramos que es el grupo que debe estar con conocimiento de cómo nosotros estamos recibiendo la municipalidad. Ellos tienen el compromiso y la obligación de transmitirlo a la población y como lo decía yo en la reunión, yo quisiera iniciar un proceso diferente de la manera de que ellos también sean partícipes en las decisiones, específicamente en la inversión de los recursos de nuestro municipio. Según se dio a conocer que también existen deudas, ¿qué nos puede mostrar? Sí, desafortunadamente nosotros hubiéramos deseado que las autoridades salientes hubieran mínimo haber tenido la responsabilidad de pagar los compromisos que en su momento ellos adquirieron. Como ustedes pueden ver, hay deudas tan simples que es lo que corresponde a la energía eléctrica de los meses de noviembre y diciembre, que para una administración ordenada no debiera de haber estas situaciones. De igual forma, vemos deudas con el FOM, deudas con el IMSS, con la SAT. Son anomalías que yo diría que nosotros tendríamos que, en principio, asumir la responsabilidad para los pagos correspondientes. Y también tuve la oportunidad de presentar la deuda de algunos proyectos que ellos dejaron para esta nueva administración. Hablemos de cantidad, ¿cuánto es la cantidad que asciende en deudas? Sí, en gastos varios estamos hablando de una cantidad de 290 mil quetzales. En deudas de proyectos directamente estamos hablando arriba de los 707 mil. Se hablaba también de pedir una auditoría a la Contraloría General de Cuentas. ¿Es efectiva esta petición? Sí, a partir de que nosotros recibimos la Santa Municipal el día 15 en la madrugada, que fue hasta el día que nos dieron la información, en los siguientes días, después de haber asumido la responsabilidad, yo envié una nota a la Contraloría General de Cuentas para que vinieran a hacer una auditoría especial, a manera de poder detectar y dejar clara ante la población dónde realmente quedaron pendientes estas deudas que estoy mencionando. También, señor alcalde, en cuanto a los proyectos de arrastre, ¿cómo quedan? ¿Se va a tener que reprogramar la mayoría? Lamentablemente, por el techo presupuestario que nos queda para el 2016, únicamente de los 6.6 millones que había para el 2016, nos estamos quedando con 767 mil quetzales, que sería lo restante pagando la deuda de arrastre del 2014 y 2015 que nosotros recibimos. Muchas gracias. 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 Muy amable. Gracias. Gracias.